En el marco del aniversario número 87 de Coyhaique, la presidenta del Consejo Municipal junto al coordinador de deportes dieron la bienvenida a los ex-seleccionados chilenos de fútbol quienes realizaron un partido amistoso con la selección senior de Coyhaique. Brindar la bienvenida a nuestros ídolos del fútbol nacional que nos acompañan en este 87 aniversario de nuestra ciudad de Coyhaique. Estábamos muy agradecidos porque hayan recepcionado la invitación que les realiza el municipio de Coyhaique. Hoy día estamos apoyando esta actividad porque es una iniciativa que reúne a las familias de Coyhaique, que reúne a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Hace algunos minutos atrás tuvimos una actividad con muchos niños que estaban disfrutando justamente la compañía de sus líderes deportivos y es por eso que estamos tan contentos. Esta es una de las actividades que se enmarca en el programa aniversario de la ciudad de Coyhaique y por supuesto dejamos invitada a la comunidad completa para efectos de que siga participando, de que se sienta partícipe de este aniversario 87 de Coyhaique. A su parte los exseleccionados nacionales Marcelo Salas, Pablo Colchere y Mario Lepe agradecieron la invitación. No conocía la región, no conocía Coyhaique y cuando se dio la opción de poder venir a esta actividad, al aniversario de Coyhaique, empezamos un poco a ver la fecha y la disponibilidad de tiempo y otros compromisos que tenía yo y se pudo dar. O sea, justo coincidió que este fin de semana podía venir y estoy muy contento de poder estar acá. Como dije, antes no conocía y tenía muchas ganas también de hacerlo. De hecho, estuvimos hablando ahí con Óscar el día de ayer y a futuro pienso venir más seguido y ojalá poder instalar un par de cositas acá. La verdad que me gustó mucho y me gusta el sur, yo soy de Temuco y agradecer la invitación. A la municipalidad, al consejo, también a la corporación de deportes, que pienso que es una actividad muy linda, una actividad que ayuda mucho también. La gente necesita estas actividades ligadas al deporte, los niños, la familia entera se reúnen en torno a una cancha, en el estadio. Es súper agradable, siempre gratificante ver que hay una súper buena recepción por parte de la gente hacia nosotros. Hay un montón de jugadores más que están por ahí en el hotel. Y como te digo, poder entregar esta cercanía con los chicos, con la gente mayor, que se acercó al gimnasio a la firma del autógrafo, a las fotos. Así que, como manifestaba Marcelo, agradecer a la municipalidad y obviamente a la corporación por la invitación en cuanto nos manifestaron esta posibilidad, enseguida dijimos que queríamos estar acá presentes. Nos sentimos muy gratos el hecho de firmar autógrafos, sacarnos fotos, venimos de una región tan lejos. Yo ya he venido varias veces a la región, además he ido a Puerto Aysén. Así que, muy grato estar acá y el hecho de juntarnos nosotros, con casi todo jugué. Entonces, para uno también es gratificante poder encontrarse con ex jugadores y poder conversar y jugar un rato. O sea, eso es bueno. Y darle también a la comunidad, digamos, el buen fútbol que nos queda, que nos queda alguno, para que la gente disfrute, disfrute de lo que nosotros hacemos, que lo hacemos con mucho cariño y con muchas ganas y con mucha felicidad. Muchos niños no conocían a estos jugadores. Acompañados de sus padres, solicitaron autógrafos como el pequeño Selim. Yo lo mando a él para que le saquen la firma, pero son para mí. El público que participó en el Estadio Municipal agradeció a los seleccionados con un lleno total, valorando la participación de estos deportistas. Al finalizar el partido, captamos algunas impresiones. En la segunda oportunidad que vengo, el cariño de la gente es increíble. Así que, nada, feliz nuevamente por estar en Coyhaique. Agradecer al municipio, a la corporación, a los jugadores que vinieron. Así que, nada, feliz. Y saludar a la gente, que es lo único que espera. ¿Motivar a la gente que haga deporte? Sí, de todas maneras, el fútbol, el atletismo, natación, lo que sea, el deporte, yo creo que es bueno. Así que, nada, y tratar de que saquen talento, escuchen que van a competir. Así que, esperemos que les vaya bien. Nada, a pesar de que estemos retirados, siempre hay un tema técnico y táctico que es distinto, pero al menos lo entusiasmo y las ganas se nota que lo hacen con mucho deseo y eso es importante. Encuentro que fue una experiencia inolvidable, que nunca más se nos va a olvidar. Conocer a Marcelo Sala, a Guayquipano, a Nelson Tapia, entre otros, es fenomenal. Muy linda experiencia. Una experiencia inolvidable conocer a nuestro ídolo. Sí, sacamos autógrafos, fotos, a mi ídolo es Marcelito Sala. La verdad es que muy conformo, muy satisfecho con lo que está realizándose en este minuto en la ciudad de Guayquipano, con estos jugadores que nos dieron tanto en el año 98, sobre todo la mayoría de la selección chilena, que es Francia 98. Súper contento, ante todo, por la invitación, por la convocatoria que trajo a tanta gente, que esperemos que hayan disfrutado nosotros, en cuanto nos mencionaron la posibilidad de venir a Guayquipano. Dijimos enseguida que sí, queríamos que la gente disfrutara, espero que así haya sido. Así que de verdad nos vamos súper contentos con todo lo que se vivió y espero que la gente se vaya tranquila a casa también. Estamos muy contentos de compartir con gente que ha marcado una historia en el fútbol chileno. Para Guayquip es muy importante traer este tipo de personas que le hacen bien al fútbol y personalmente es muy orgulloso de haber representado a Guayquip. Sabemos que las diferencias políticas son grandes todavía, el marcador no nos pasa a un segundo plano en este caso, el marco público es importante y haber compartido con la gente de Guayquip el aniversario 87 con esta gente, muy feliz por ello.